Nos tardamos 5 años en hacerle una segunda parte a este tema, pero créanme que ha valido la pena la espera. Todos conocemos las historias de la llorona, el charro negro o la planchada, y en este canal de hecho tenemos muchos videos dedicados específicamente a estos seres legendarios. Es por eso que en esta entrega quisimos abarcar leyendas no tan conocidas, pero que merecen también su lugar como parte de nuestra cultura. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 leyendas mexicanas, parte 2. Antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes, así que suscríbete y activa la campanita y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman y aquí comenzamos. En la ciudad de Mexicali y en el estado de Baja California, existe un lugar que es protagonista de una leyenda bastante popular, interesante y hasta cierto punto aterradora. Se trata del Bar Conakai, un lugar que permanece cerrado todo el año, a excepción del 2 de noviembre, fecha en la que abre sus puertas con el pequeño detalle de que sus visitantes no pertenecen a nuestro mundo. Esta leyenda tiene su origen en una historia que asegura que hace muchos años, tres jóvenes se reunieron durante la noche del 1 de noviembre para celebrar dichas fechas. Ya para finalizar su fiesta, el grupo se puso de acuerdo para ir al panteón al día siguiente a visitar a sus difuntos, tal y como lo dicta la tradición de los primeros días de noviembre. Una vez que todos estuvieron de acuerdo con su plan, cada uno se dirigió a su casa con el propósito de descansar y estar a tiempo al día siguiente. Sin embargo, cuando uno de ellos iba de camino se topó con un bar llamado Conakai Abierto. El joven, con intención de seguir bebiendo, decidió entrar y se dirigió a la barra. Una vez ahí, el cantinero le dijo que estaban a punto de cerrar, por lo que debía apresurarse a beber lo que deseara. El chico pidió un trago y rápidamente comenzó a ingerirlo. Apenas unos minutos después, una mujer se acercó a él y comenzó a platicar mientras bebían un segundo vaso de licor. El joven le contó a la dama que al día siguiente, el 2, iría al panteón a visitar a su madre, quien había fallecido tiempo atrás, tal y como lo hacía todos los años. Una vez que terminó su trago, dejó el dinero en la barra y se fue a su casa. Desvelado y bastante cansado a causa del alcohol de la noche anterior, el hombre se durmió más de la cuenta, por lo que al llegar por la mañana al panteón, sus amigos y familiares ya lo estaban esperando ahí. Al ser cuestionado por su tardanza, le dijo a sus amigos que había bajado al Conakai a beber unos tragos antes de ir a su casa. Ante su relato, los amigos, bastante sorprendidos, le aseguraron que no conocían ningún lugar con ese nombre, pero él, seguro de dónde había estado, les dio la dirección del establecimiento. Ante esta información, los otros dos jóvenes ubicaron el lugar, pero le aseguraron que dicho inmueble estaba abandonado hacía muchísimos años. Sin embargo, el chico, tratando de convencerlos de lo que había visto, los llevó hasta el lugar donde encontraron la puerta abierta con un pequeño letrero encima, mucho más pequeño del que él recordaba la noche anterior. Los tres decidieron entrar y para sorpresa del primer chico, el Conakai estaba totalmente destruido, en ruinas y con la señal del paso de los años dentro de sus instalaciones. No había barman, ni música o personas divirtiéndose, solamente había ruinas. Aún así, encontraron algo que comprobó parte de lo dicho por el primer amigo, en la que fuera la barra tiempo atrás. Ahí había unos billetes y monedas junto a dos vasos, los que él había utilizado. En ese momento, el joven recordó lo que su madre siempre le decía. El 2 de noviembre, todos los muertos vienen a visitar a los vivos. Se dice que no hay año en que, en esa fecha, el Conakai no abra sus puertas. Esta historia tiene como protagonistas a una madre de nombre Laura y a su hija Violeta. Parte del trabajo de Laura consistía en viajar por varios estados de la República Mexicana. En dichos viajes era acompañada por su hija, quien además le ayudaba a manejar durante algunos tramos en los que ella se sentía cansada. Cuando llegaron a la carretera a Salamanca, a Guanajuato, específicamente entre los municipios de Atarjea y Santa Catarina, ya estaba bastante avanzada la madrugada y era Violeta quien manejaba el automóvil, cuya velocidad alcanzaba alrededor de los 100 kilómetros por hora en ese momento. Sin aviso, surgió de entre la oscuridad una silueta aparentemente masculina. El grito de Violeta y su intento infructuoso por frenar el auto despertaron a Laura, quien vio cómo la figura de aquel hombre se desvanecía tras el impacto con el auto. Ambas mujeres, muy alteradas por lo que acababan de presenciar, trataron de calmarse la una a la otra y continuaron su camino. Pero apenas habían pasado unos segundos cuando la joven hija de Laura vio a través del retrovisor la misma figura masculina que habían atropellado. Pero en esta ocasión estaba ocupando el asiento trasero del auto. La chica le habló a su madre, pero esta no vio a nadie a través del espejo. Sin embargo, apenas unos momentos después, Violeta comenzó a sentir como una mano rodeaba su cuello y lo apretaba con fuerza, haciendo así que no pudiera respirar. Su madre, al escuchar a su hija, volteó a verla y notó cómo la piel de su cuello se hundía y cómo su cabeza era jalada hacia atrás. Casi al instante, como si de un impulso se tratara, Laura asumió que aquello era obra de lo que acababan de ver metros atrás en la carretera, así que comenzó a maldecir al espíritu, logrando así que su hija fuera liberada de aquello que la estaba lastimando. Al día siguiente, ambas mujeres regresaron al lugar tratando de encontrar alguna explicación. Sin embargo, lo que hallaron fue solo una cruz en la orilla del camino. Esto les dio la respuesta de lo que había sucedido. Al parecer, el espíritu de quien hubiera fallecido en ese tramo estaba buscando una especie de venganza, motivo por el cual intentó quitarle la vida a la joven Violeta. Este no ha sido el único encuentro paranormal que se ha vivido en ese lugar, pues existen más testimonios de personas que han sufrido lo mismo que estas mujeres. Además, se cree que el vengativo espíritu es el causante de los accidentes que ocurren con cierta frecuencia justo en ese tramo de la carretera. Hace muchos años, en la ciudad de Rosarito, en Baja California, existía un hotel que compartía nombre con el municipio. Dicho hotel solía ser escenario de múltiples eventos y bodas. Una de estas celebraciones fue la unión de dos jóvenes, Camilo y Victoria. La boda transcurrió como cualquier otra, entre abrazos, risas y buenos deseos para la pareja de enamorados. Pero al finalizar el evento, una fuerte lluvia comenzó a caer. Aún así, los novios no se desanimaron en su plan de manejar hasta la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde tomarían un vuelo que los llevaría a Europa para pasar su luna de miel, gracias a que el padre de Victoria les había obsequiado un viaje por dicho continente. Para ellos, la lluvia le daba inclusive un toque romántico a su travesía. Sin embargo, en su trayecto tenían que pasar por una zona llamada Cuesta Blanca, lugar conocido por los múltiples accidentes de los que era escenario y causante. Lamentablemente, Camilo y Victoria pasaron a formar parte de las estadísticas de la carretera, pues en una curva perdieron el control, tratando de esquivar una vaca que intentaba cruzar la misma. Esto ocasionó que el auto cayera por un desfiladero. Camilo salió disparado por el parabrisas, perdiendo al instante la vida. Por otra parte, Victoria resultó herida, pero todavía seguía con vida, por lo que subió a la carretera a pedir ayuda. Sin embargo, ningún automovilista se detenía. Y es que la imagen de una mujer vestida de novia, ensangrentada y a la orilla de una oscura y solitaria carretera, provocaba, cuando menos, terror en los pocos conductores que lograban observarla. Victoria, decidida a conseguir ayuda para su amado, decidió atravesarse a mitad de la carretera para obligar a los autos a detenerse. Pero aquello no resultó nada bien, pues el chofer de un camión de carga no alcanzó a verla y la arrolló, quitándole la vida a mitad de esta autopista. El sujeto huyó del lugar para evitar la responsabilidad de lo acontecido, pero la conciencia no lo dejó tranquilo, así que fue a entregarse a la policía. Cuando las autoridades y el chofer llegaron al lugar del accidente, encontraron a la pareja sin vida al fondo del desfiladero, juntos y abrazados. Nunca supieron cómo es que el cuerpo de Victoria llegó hasta ahí, pues el chofer aseguraba que había quedado tirada a mitad de la carretera. Desde ese día, se dice que los conductores pueden encontrarse a la joven novia a la orilla de esta autopista, en ocasiones con un vestido radiante que inclusive los encandila con su brillo, ocasionando que tengan fatales accidentes. En otras ocasiones, con un vestido lleno de sangre, pidiendo ayuda, y cuando algún conductor se detiene, la chica solamente dice, ya es demasiado tarde, y continúa con su camino, lamentándose del fallecimiento de su amado. Son innumerables las leyendas que tienen como escenario a las montañas alrededor del mundo, y México no podía ser la excepción, pues se dice que en alguno de los cerros del norte de Jalisco existió una cueva, cuya entrada estaba cerrada todo el año, a excepción de un solo día, en el que ésta se abría, y según la leyenda, quien lograra encontrar la entrada podía obtener una gran cantidad de riquezas y tesoros, pues en su interior albergaba monedas, joyas y demás cosas que volverían rico a quien accediera a ella. Un día, un joven habitante de un rancho cercano salió a buscar leña en compañía de su asno, como hacía cada tercer día sin falta. En su travesía, mientras pasaba por un barranco, alcanzó a observar una luz brillante al fondo. Movido por la curiosidad, descendió hasta ese lugar. El brillo era cada vez más fuerte, llegando inclusive a lastimar un poco su vista. Una vez ahí, dejó a su burro en la entrada y se metió a la cueva, donde encontró oro, plata, joyas y piedras preciosas en abundancia. El joven comenzó entonces a recorrer la cueva, que era muy amplia y bastante larga. Conforme avanzaba, fue encontrando cada vez más riquezas, e inclusive llegó a observar a algunas personas ahí. Estaban sentadas jugando a las cartas, mientras se movían muy lentamente. Sin embargo, nunca se acercó a ellas, ni tampoco les habló. Todo lo que veía los deslumbró tanto, que decidió salir para buscar a sus familiares, pues entre todos podrían sacar con más facilidad una mayor cantidad de riquezas de las que había en esa cueva. Sin embargo, cuando salió, el ambiente se percibía algo diferente. Se dirigió hacia donde había dejado su asno, pero el animal ya no estaba ahí. Lo buscó por todos los alrededores y jamás lo encontró, por lo que decidió comenzar a caminar hacia el pequeño rancho donde vivía. Siguió el camino que solía tomar siempre, pero notó algunas cosas diferentes a lo que recordaba del sitio. Aún así, continuó caminando hasta toparse con la zona donde era su casa. Para su sorpresa, el que había sido su hogar ahora se encontraba totalmente en ruinas, abandonado y destruido. Su sorpresa fue enorme, pero el cansancio le ganó y terminó por quedarse dormido entre los escombros del lugar. A la mañana siguiente, cuando despertó, se dirigió hacia los vecinos para preguntar qué es lo que había pasado. Estos le dijeron que todos los miembros de la familia que habitaba esa casa habían fallecido hace muchísimos años y también le contaron la historia de un joven que una mañana había salido a recoger leña, pero jamás había regresado. Ese joven era él. Después de preguntar por la fecha a las personas del pueblo, el chico se dio cuenta de que, lo que para él habían sido solo unas horas, fuera de la cueva habían sumado un total de 200 años, dando así un salto en el tiempo y quedándose completamente solo. Recuerda que también nos puedes dejar un comentario en Twitter con el hashtag soyhabitante para que te podamos leer. Y cuéntenos cuál fue su leyenda favorita de este video. También agradecemos como siempre a quienes nos envían sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras en todos lados como y también les agradecemos como siempre a los miembros de este canal que nos siguen apoyando mes con mes. Muchas gracias por sus aportaciones. Lo apreciamos como no tienen una idea. Y les recuerdo que si no se han suscrito a este canal, pueden hacerlo en unos momentos más dando clic en el botón que aparecerá pronto en su pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler y yo soy Maskedman. Nos vemos después. Busquen Emanuel Morales en YouTube y les va a salir un canal de música y es mío. Gracias por ver el video.